Noticias de Inmigración de la Semana Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de Noticias de Inmigración, un espacio informativo de CI Canadá donde analizaremos las noticias más importantes sobre inmigración. Estos son los titulares. El ministro de Inmigración Canadá, Ahmed Hossein, anunció un aumento en el número de lugares disponibles a través del programa de nominación provincial. Campesinos migrantes ganan juicio contra un reclutador en Toronto, Canadá. El análisis de las noticias de Inmigración con Jesús Hernández. Y para comentar para ustedes estas importantes noticias, está como siempre con nosotros, nuestro consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec, Jesús Hernández. Bienvenido Jesús. Muchas gracias Wendy. Y pues el gobierno federal canadiense para cumplir con sus objetivos sobre inmigración para el año 2019, aumentó el número de plazas disponibles a través del programa de nominación provincial. Noticia que se recibe con moderado entusiasmo, Jesús. Así es Wendy. Bueno, pues para que conozcamos la situación previa de este programa, es que la mayoría de los candidatos en inmigración siempre han sido y son hasta el día de hoy, vía la jurisdicción federal, quien determina de acuerdo a los lineamientos y sobre todo el programa, los programas que tiene como trabajador calificado, el skill traders y los oficios, o las personas que tienen también acá una experiencia canadiense o trabajador calificado. Esos programas se reflejan y selecciona el gobierno mediante un sistema Express Entry. Mismo dentro del sistema Express Entry tiene la opción, desde ahí, las provincias tocar e invitar en la bolsa que entran para sus candidatos. Pero también las provincias tenían la posibilidad de contractar o dar una invitación directamente, es decir, a una nominación provincial, a alguien que corresponda a las normas de este programa. Estas nominaciones siempre han tenido un tope al año que el gobierno se los impone, porque eres quien da las políticas. Y precisamente el ministro Mishu Hossein acaba de decir, bueno, voy a permitir aumentar, porque ha sido una demanda de las provincias, de aumentar el número de nominaciones de candidatos que directamente la provincia pueda hacer de acuerdo a cada uno de sus programas en esta provincia. Lo interesante es que hay, ahora, normalmente las nominaciones eran la clasificación 0A o B, es decir, directores o profesionales o técnicos. Y va a bajar ahorita hasta personas que solo tengan educación secundaria, que es un nivel 0A, B o C. Entonces, en este aspecto, el ministro dice, bueno, va a dar 2,000 plazas para las personas que tengan esta clasificación de C. ¿Por qué? Pero el ministro claramente dice, bueno, pues eso es de jurisdicción provincial. En este caso no tiene nada que ver la única provincia que no está dentro de estos programas, estas reglamentaciones, la única provincia que dice, bueno, permítame a mí seleccionar de manera independiente y mis políticas también es la provincia de Quebec. Quebec no entra dentro de este tipo de invitaciones porque tiene sus propias selecciones, pero ahora, bueno, Quebec tiene ya realmente muchos años, mucha experiencia, tiene muchas nominaciones al año y ahora las provincias dicen, yo también quiero invitar, tener yo una determinación a quién puedo yo invitar de acuerdo a mis criterios. Así es que, bueno, pues es una excelente noticia que va a haber una apertura y que precisamente en nuestras cápsulas de visas hoy vamos a presentar cómo es el sistema Express Entry y cómo cada provincia, cómo está haciendo sus grupos de inmigración, así es que no se pierdan nuestras cápsulas de visas hoy. Así es Jesús, Ahmed Hossein, ministro de Inmigración Canadá, reconoció la necesidad de ofrecer oportunidades a estas personas para lograr una transición hacia la residencia permanente. Y en nuestra segunda nota, sin duda, una muestra más del orden y respeto en Canadá fue la poco frecuente pero no sorprendente decisión de un tribunal de Toronto a favor de un grupo de campesinos inmigrantes y en contra de la reclutadora Lili Miranda y su compañía A&L Hammer Workforce Direction and Marketing. ¿Cómo estuvo esta situación, Jesús? Muy interesante. Bueno, lo que pasa es que existen en Canadá varias empresas que ayudan a empleadores a reclutar trabajadores en el extranjero. La realidad del mercado es que muchas empresas o en la agrícola, granjas, dicen yo necesito traer mano de obra que aquí no hay y no les interesa a los canadienses pues por el salario y por el esfuerzo físico que hay que hacer. Bien, entonces estas empresas contratan a agencias pero las agencias de empleo pueden contratar y utilizar una relación como empleador para contratarles a la mano de obra. Lo que pasa es que el error que cometieron aquí esta directora Lili Miranda de esta agencia es que ella les dijo, bueno yo me ocupo también de ayudarles al llenado de sus visados, darles consejos y que puedan entrar con un permiso de trabajo. Pueden reclutarlos pero no puede ayudarles al permiso de trabajo y para ello pues dicen mi trabajo pues se los cobro a los trabajadores. Entonces en este caso pues hubo una asociación que defiende a los campesinos y dijeron ¿Cómo así que les cobraban por el permiso para venir acá? Porque se vienen como trabajadores. Entonces la agencia tiene servicios que les paga el empleador. Pero ella dijo, bueno es que yo les hice el favor, el servicio de acompañarlos en este proceso y esos gastos los tiene que hacer el campesino. En este caso pues la Corte Federal dijo claramente señores les pedimos una indemnización, regresenles el dinero, regresenles lo que les además algo más que les dieron como compensación ya que legalmente la agencia no tenía el derecho de hacer ese tipo de trámites. Muy simple, el juez dijo pues que usted no es ni abogado ni consultor certificado. Por lo tanto la ley es muy clara, si usted no es abogado ni consultor certificado, según el Código Penal Canadiense, cobrar por un consejo, por una ayuda, por una orientación, eso está penalizado y da hasta casos extremos cárcel en la situación de que alguien da esa opinión. Entonces en este caso es importante este tipo de victoria en la cual pues cada vez es más transparente que las personas que si desean venirse a Canadá pues vean en los registros del Consejo de Reglamentación, en los registros de los abogados, hay links de la página de Inmigración Canadá donde les indican dónde pueden ir a encontrar asesores que les ayuden si no comprenden el sistema o quieren un apoyo y esas personas sí tienen derecho a cobrar. Muchas de las empresas que a ustedes les ofrecen, ah, vete a trabajar, paga 50 dólares y te vienes para acá. Ok, bueno, entonces dígame si usted está reglamentado o no, porque si usted está reglamentado claramente le podemos decir es un fraude. ¿Por qué es un fraude? Porque la persona no está reglamentada y esto aquí pues ocasionaría a usted grandes daños y prejuicios, pero cada vez se está normalizando más esto, así que le pedimos que no sea víctima de fraudes de personas que sin inscrípulos le van a cobrar y no tienen ningún derecho de representación legal. Bueno, y aprovecho este espacio y esta noticia que usted está escuchando para darle una referencia cómo usted puede tener tranquilidad de que todo está bien. Tengo muchos casos de países de México, de Perú, de Colombia, de escuelas, que las instituciones educativas le dicen, señor, si usted toma este curso de idioma o si usted toma una escuela que yo le voy a referir, yo le voy a decir y le puedo ayudar a que su proceso migratorio le va a funcionar, yo le ayudo a tramitar su visa, yo le ayudo a hacer este tipo de tramitaciones con la ventaja y el beneficio personal, algunos les cobran adicionalmente por el proceso. Sí hágalo a condición de que busque el nombre de la persona que le está dando el consejo en el registro de agentes o consultores o personas certificadas en Canadá. Entonces, si su nombre de la persona que le está dando la información está en el registro, confíe o tenga mayor transparencia para poder tener tranquilidad. Si el nombre de la persona que le está dando la información, porque hay agencias, por ejemplo, en Bogotá hay una agencia que claramente dice, yo te ayudo a que seas residente un día, pero cómprate un curso y la tramitación, yo también te ayudo a llenar los formularios y la de embajada. ¿Cuál es su nombre? Si el nombre no está de la persona ahí, cuidado con la información migratoria. Una agencia educativa puede dar la información del programa educativo, jamás puede darle recomendación o asegurarlo, decirle que va a ser residente. ¿Por qué? Porque muchos salen engañados con un programa educativo que dicen, sí, 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 no hay problema, o mismo las escuelas, sí, usted va a ser residente. Al final de la historia no lo son. Y dice, señor Hernán, estos me engañaron. Pues no te engañó en el sentido del programa educativo. El engaño fue que no te pudieron dar un acompañamiento, una seguridad de que el programa que estabas haciendo era para ello. Para eso es que el gobierno dice, si usted va a tener una orientación o un pago a alguien, pues que sea un consultor certificado canadiense. Entonces, busque en cualquier lugar que usted se encuentre en la ciudad, cualquier persona que le explique, busque el nombre, que le vamos a poner los links ahí en la página, de abogados, consultores o agentes, que también los consultores tienen derecho a tener agentes, y mientras estén eso, están totalmente reglamentados. Así es, y muchas gracias, Jesús, por tener esta presencia con nosotros y darnos esta información acerca de las noticias que se generaron. Y como siempre, le aconsejo, no se arriesgue, consulte siempre compañías reglamentadas con honorabilidad comprobable, como CI Canadá. Y por hoy, eso es todo. Por favor, no olvide dar like a este video, suscribirse a nuestro canal, si aún no lo ha hecho, activar las notificaciones para informarle cada vez que se genere un nuevo contenido. Le invitamos también a ver nuestros otros segmentos informativos como Visas Hoy, Profesionales Latinos en Acción, y nuestra transmisión en vivo de CI Responde, donde estamos realizando el sorteo de una cita personalizada de estrategia jurídica con nuestros consultores reglamentados. Yo soy Wendy Hoyos, y gracias al equipo que hace posible esta emisión. Hasta la próxima.